Tenerla conmigo es como un sueño Y no quieres saber nada de mí porque tienes sueño Oye, tranquila, que lo que tú hagas nadie sabe nada Y dame, mi letra fue su escondida Y ahora ven, deja que el tiempo deshidra Y dame, 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 dame Mi letra fue su escondida Llame cuando quiera que yo voy, ya sabe quién es su bad boy Mejor cuando él se ausente, sin miedo yo te lo doy Siente el calor que le aguarda cuando comienzo a tocarla Quiero sentirlo prohibido debajo de su falda Y vamos allá, y vamos allá, y vamos allá Quiero sentirlo prohibido, vamos allá Y vamos allá, y vamos allá Let's go Dame, mi letra fue su escondida Y ahora ven, deja que el tiempo deshidra Y dame, 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 dame Mi letra fue su escondida Y ya tú sabes quién te pone la voz La ciencia No te engañes A escondida Sé que tú me aprecias Tenerla conmigo es como un sueño Y no quieres saber nada de mí porque tienes dueño Oye, tranquila, que lo que tú hagas nadie sabe nada Y dame, mi letra fue su escondida Y ahora ven, deja que el tiempo deshiera Y dame, 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 dame Mi letra fue su escondida